La entrada de frente frío número 23 sacó para la frontera de Nuevo León de Tamaulipas un descenso de la temperatura ya que por la madrugada de este 13 de enero el termómetro bajó hasta los 6 grados ocasionando una fría mañana ante esta situación las autoridades de protección civil están exhortando a la población para que cuiden a los grupos vulnerables ya que con estos cambios bruscos de temperatura llegan las enfermedades respiratorias Joel Silva Pulido Sí, mire, tenemos el frente frío número 23 en puerta, el cual estará provocando un descenso ligero en la temperatura a comparación de los frentes fríos anteriores es salir con un suéter una chamarrita el día de mañana al día de trabajar, como les comentaba principalmente lo que son los adultos mayores si es posible una bufanda ya el hecho de bajar a los 10 grados ya es una marca para nosotros en donde tenemos que estar alertando a la población que tengan los cuidados necesarios para los ciudadanos este cambio de clima los tomó por sorpresa ya que hace unos días las temperaturas llegaron a más de 28 grados en estas fechas con el clima vienen las enfermedades respiratorias esas pueden traer consecuencias y de irse para lo del COVID nos afecta bastante entonces hay que cuidarnos primero hay que tener cuidados empieza uno con la gripa y lo común la tosecita y todo eso y no hay como mejor protegerse para este fin de semana las temperaturas también tendrán un ligero descenso por lo que recomiendan es no sobrecargar las líneas eléctricas con el uso de calentadores sería estar vigilando como comentas lo que son las instalaciones eléctricas es muy común sobrecargar lo que son las extensiones y esto puede provocar un cortocircuito si la casa es de madera pues ahora sí que el problema es más fuerte y es más riesgoso a que se provoque un incendio posterior a lo que es el cortocircuito cabe mencionar que se prevé que los frentes fríos continúen intensificándose en México debido a la llegada de un sistema de baja presión con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias Abdil Pérez Ibarra ¡Gracias por ver el video!